Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la madre de la Virgen María, predestinada desde toda la eternidad para ser madre de Dios, la santificada desde su concepción, virgen sin mansilla y mediadora de todas las gracias, nieto de Santa Ana fue el hijo de Dios hecho hombre, el Mesías, el deseado de las naciones, María es el fundamento de la gloria y poder de Santa Ana a la vez que es gloria y corona de su madre, por ello es tan venerada y amada por los fieles católicos de la parroquia que lleva el mismo nombre en Nandaime, en donde el obispo de la diócesis de Granada, Monseñor Jorge Solórzano, celebró la Eucaristía este 26 de julio en conjunto con Monseñor Luis Vallejo y demás sacerdotes de la diócesis. En la homilía, Monseñor Solórzano recalcó que San Juan Pablo II dijo que los abuelitos de Jesús son el fundamento para la vida cristiana, cotidiana y social, porque para tener una hija como la Virgen María, Santa Ana, debió ser una mujer llena de fe. Y podemos recordar hoy, y es bueno recordar hoy, aquella frase de Jesús en el Evangelio que dice, por sus frutos los conocerán. Conocemos a Santa Ana por ese fruto, que es la Virgen Santísima, que es el fruto más grande, más maravilloso. Y por su fruto, por ese fruto de su vientre, que es su hija, la Virgen Santísima, que conocemos a San Joaquín y a Santa Ana. Dice el Papa San Juan Pablo II, que los abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, son como el fundamento para la vida cristiana, para la vida cotidiana, para la vida social. Porque para tener una hija como María, una hija, sabemos que la Virgen Santísima es una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer llena de amor, una mujer llena de justicia, una mujer llena de verdad, una mujer llena de libertad, una mujer que sabía las costumbres de su pueblo, las tradiciones de su pueblo, una mujer que respetaba a los demás, una mujer que vivió el matrimonio de la Sagrada Familia, con el niño Jesús y San José. Es decir, entonces tenemos a Santa Ana como una mujer, sin duda, grandísima en la fe, para poder transmitir a su hija María la fe. Ella tenía que haber sido, o es seguramente, una mujer llena de fe. Una mujer llena de oración, ¿cómo hizo que María fuera una, la Virgen María una mujer de oración? Porque ella agarraba los salmos del pueblo de Israel, oraba con su hija, le enseñó a rezar, le transmitió la fe, le enseñó a rezar, le enseñó ese amor, ese temor a Dios, ese respeto a la palabra de Dios, y vemos, pues, entonces, que enorme, que grande este matrimonio de Joaquín y Ana, que logran educar, que logran formar, que logran hacer de María lo que Él es, la Reina, la Señora, la Santa, la Toda Pura. Antes de la bendición, parroquianos cantaron con fervor, las mañanitas a los patronos de los abuelos. Al finalizar la Eucaristía, Santa Ana y San Joaquín hicieron un breve recorrido en las diferentes calles de Nandaime. Con imágenes de Axel Cruz, les informó Esperanza Gutiérrez.